Como parte de las acciones preventivas que City Banamex ha dispuesto ante la actual emergencia internacional por el COVID-19, las casas señoriales, sede de las actividades de compromiso social, han cancelado sus actividades temporalmente, por lo que la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende, el Palacio del Conde del Valle de Súchil en Durango y el Museo Casa Montejo en Mérida, estarán cerrados hasta nuevo aviso. No obstante, ofrecemos a nuestro público la opción de conocer, a través de un video, el contenido de la exposición detrás de una máscara. En ella podrás apreciar una colección de 36 piezas talladas en madera de copal, entre máscaras y tonas, decoradas con acrílicos y en algunos casos con aplicación de hojas de oro o plata. Y seis fotografías intervenidas. La iconografía utilizada tiene orígenes mixteco-zapoteco, estilo único que han desarrollado en el taller de Jacobo y María Ángeles. El objetivo de la muestra para los autores es dar valor a una de las tradiciones más antiguas de las celebraciones carnavalescas, como es el uso de las máscaras talladas en madera. Jacobo Ángeles y María Mendoza son artesanos originarios de la comunidad de San Martín Tilcajet, ubicada en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Ambos desarrollaron su talento en el tallado de la madera desde muy jóvenes, mismo que los ha llevado a perfeccionar un estilo único a partir del estudio y valoración profunda de sus orígenes, creando seres fantásticos tallados en madera de copal, que les ha dado identidad y reconocimiento a nivel internacional. La familia Ángeles Mendoza se ha ocupado generosamente de transmitir sus conocimientos a un gran número de aprendices, por lo que actualmente forman parte del taller numerosos colaboradores creativos provenientes de 12 poblaciones cercanas a San Martín Tilcajet, conviviendo con el principio de comunidad y teniendo como objetivo la búsqueda de la excelencia, su desarrollo integral y la construcción de relaciones de valor. Por ello, han complementado el taller con una escuela de artes y oficios, en la que además de la enseñanza de la talla en madera, imparten otras disciplinas, como son la cerámica y la cocina tradicional oaxaqueña. Cuentan también con un programa de bioconservación y reforestación, en el cual se siembran 2.000 árboles cada año, principalmente el árbol de copal. En la elaboración de las obras de arte popular que se realizan en el taller de Jacobo y María, intervienen de 8 a 10 personas. Las piezas se inician con el tallado, lijado y sanidad de la madera. Estos procesos pueden llevar de 1 a 6 meses para que queden listas para la aplicación de la pintura. En el decorado, se utiliza la técnica tradicional de tintes naturales, que está basada en el uso de colores extraídos de plantas, semillas, cortezas de árboles, miel, insectos y flores. En algunas obras, también se aplican incrustaciones de piedra, fósiles, acero inoxidable, oro o plata, entre otros materiales. Gran parte de la simbología que utilizan en la decoración de sus piezas se puede observar en la iconografía prehispánica encontrada en diferentes zonas arqueológicas, como Mitla, siendo los más utilizados para plasmar en sus obras las que tienen significado de respeto, trabajo, poder, pueblo y movimiento. Su trabajo los ha hecho acreedores de varios premios, publicaciones de libros y exposiciones a nivel nacional e internacional, en países como Japón, Estados Unidos y España. Asimismo, desde 2011, Fomento Cultural Banamex nombró a Jacobo Ángeles como uno de los grandes maestros del arte popular, distinguido así por el dominio de su arte, la originalidad y el valor que le confiere a cada pieza. Desde entonces, su obra forma parte de la colección de esta institución y se ha integrado a exposiciones nacionales e internacionales, además de incluirse en publicaciones como Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca, Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica y la reciente edición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, 20 años. Con esta exposición, Fomento Cultural Banamex reconoce la labor que realiza el taller de Jacobo y María Ángeles, impulsando y fortaleciendo la creación artesanal y las tradiciones culturales de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!